Nuestro apoyo y solidaridad con el gobierno argentino, que lleva con seriedad y éxito un laborioso ejercicio de reestructuración de su deuda. Los países han pagado esto con deuda, con miseria, con desempleo, con desalojos. Eso definitivamente no se puede permitir que vuelva. El fallo de la Corte de Nueva York implica que en el futuro podría haber mayor dificultad para alcanzar acuerdos de reestructuración de deuda. México da la bienvenida a la voluntad de Argentina de pagar, a la voluntad de Argentina de negociar. Y reitero y recuerda que Argentina cuenta siempre con nuestra solidaridad, con nuestro respaldo y con nuestro respeto. Argentina no cuestiona a los acreedores, cuestiona a los especuladores. El reconocimiento del gobierno del Paraguay a los esfuerzos que la República Argentina viene impulsando para honrar sus compromisos. La salud fiscal de nuestros países es crucial para posicionarnos bien en este contexto global. No deja de ser paradójico que cuando la razón de ser de los créditos es la de promover el desarrollo de las naciones, se presenten efectos perversos que puedan terminar perjudicando su prosperidad. El gobierno de Santa Lucía reconoce el esfuerzo del gobierno de Argentina para cumplir sus obligaciones y sus deudas y su voluntad para negociar de buena fe. El alivio de la deuda que ya se ha proporcionado a los países pobres podría anularse. Lo que sucede hoy con Argentina es con los países de Latinoamérica. No es contra un país, es en contra de América. Es una causa justa que todos apoyamos y usted puede contarse, señor Casillas, que aquí tendrá siempre cabida la defensa de las causas justas mientras estemos todos por acá. Muchas gracias. 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 Gracias.